Y esto va a dedicar para el maestro Chefe Márquez de Ayuca, Veracruz Siento en el alma las ganas inmensas de llorar Tú me haces falta y juré no decir y te alojar Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de velas Déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar Me acuerdo más de ti si es un delito amar Un delincuente soy porque no he de pagar las culpas de este amor Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de velas Déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar Me acuerdo más de ti Y con todo mi amor para los señores Micaela y Clemente Y esto se baila Con favor al grupo Amigo de Luta Veracruz Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de velas Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de velas Me acuerdo más de ti ¡Gracias!